Arturito Hola Arturito Arturito Hola que tal Hola Julián A ver que te pongo Ponte Un té verde pero doble Con dos bolsitas Tengo un sueño terrible ¿No has visto por aquí a Ginés? No, no he estado por aquí ¿Habías quedado con él? Si, había quedado con él aquí Pero se está retrasando otra vez el muy cabrito Ah mira, ahí está entrando Venga, te traigo tu té Ya sé que se me hizo tarde Pero no te vas a creer lo que me acaba de ocurrir Arturito Pero bueno, pero usted ¿Quién es? ¿No se ha dado cuenta Que esta mesa está ocupada? Chacho, ¿de dónde sacaste La peluca? ¿Pero qué peluca? Que no es ninguna peluca Un momento ¿Tú no eres Arturito? Sí, sí, sí Pues claro que no soy Arturito Pesado Y ya le he dicho Que se levante de esta mesa Que está ocupada Ginés Ginés ¿Qué haces ahí? Ay Dios Perdona, ¿eh? No entiendes que sé De verdad Chacho Arturito Es que me confundí Pensé que eras tú ¿Pero qué me voy a hacer yo, Ginés? ¿Cómo me vas a confundir con una chica? Oh, es que te pareces todo Que me voy a padecer De verdad, Ginés Esto de que te esté levantando temprano para ir a trabajar No te está sentando nada bien Es que Arturito Es que la chica es idéntica a ti Y tienes razón Trabajar no está hecho para mí No tenía que haber aceptado el trabajo ese Por cierto ¿Qué? Se me ocurrió una cosa Te tengo que pedir un favor ¿Qué empezamos? Este es el momento que me debería levantar de aquí Y salir corriendo ¿Qué? ¿Qué favor me vas a pedir? Después te lo digo Pero antes Tengo algo para ti Sí, algo para mí Para que yo me ablande Y así te haga el favor, ¿no? Arturito No tiene que ver una cosa con la otra Sí, claro Toma ¿Esto qué es, Ginés? Una goma de esas para borrar bolígrafo La cogí del trabajo Es para ti Ginés Esto Es una mierda ¿Por qué? ¿Cómo es que por qué, Ginés? Porque cuando intentas borrar el bolígrafo Con esta goma Terminas haciendo un agujero En el papel Pues ya no se consiguen ¿No se consiguen? Porque son una mierda ¿Qué quieres tomar? Tú te has comido las gomas que olían a sabores Yo me las comía ¿Te acuerdas de esa goma? Pues claro que me acuerdo, Ginés Yo también me las comía Sí, pero yo me las comía con pan Ginés ¿Hay algo que tú no habías probado nunca? No, yo es que he vivido la vida a tope Sí Pues ya he sobrevivido a la muerte varias veces ¿Qué quieres tomar? Trito Lo que no matan gordos Vale ¿Qué me voy a tomar? Pues mira Algo ligero Un sándwich especial con cuatro huevos ¿Cuatro huevos? Y es que no son muy grandes Inés, de verdad Tú te estás matando No sabes la cantidad de colesterol Que te estás metiendo en el cuerpo Y encima no haces deporte ¿Cómo que no? ¿Qué sabrás tú? El otro día fui a jugar un partido de fútbol Con unos amigos y todo Metí cinco goles ¿Cinco goles? Sí ¿Y cómo quedó el partido? Cuatro a uno Perdimos Es que es impresionante De verdad O sea que Para contrarrestar los cuatro huevos Que te comes con cada sándwich Te fuiste a jugar un partido de fútbol Sí Y también camino ¿Tú? ¿Cuándo? Cuando saco a pasear al perro ¿Y qué perro tienes tú? Un chucho Bueno, no tiene una raza definida Es un chucho ¿Tú tienes perro? No Tengo un gato En el coche Que no Un gato Un minino Oye, Arturito ¿Tú crees que si cruzamos Mi chucho con tu minino Nos saldría un chumino? Un chumino Sí Un chumino Tienes Tú en la cabeza no tienes cerebro Tú lo que tienes es un cagadero de pollo A ver, dime ¿Qué favor quieres que te haga? A ver, aquí tienes tu té Arturito Gracias Ah, ¿y a ti qué te pongo, Ginés? Ah, ya sé Un especial con cuatro huevos Ah, estás en tos, Julián Pero mira Dile a los de la cocina Que no le pongan palillos Para aguantarlos Que después me los como Vale, de acuerdo Marchando Ginés Te lo repito ¿Que cuál era el favor? Ah Esto Arturito Sí ¿Tú te casarías conmigo? ¿Cómo? Que si te casarías conmigo Pues claro que no, Ginés Es el favor que me ibas a pedir Hemos quedado de aquí Para que me digas Esasurullado Arturito Estas cosas se piden en persona ¿Cómo te voy a pedir matrimonio por teléfono? Pero, Ginés ¿Te has vuelto loco o qué? No, ¿cómo que loco? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? ¿Por qué se casan dos hombres? No, no hay ningún problema, Ginés Pero yo contigo No me voy a casar en la vida O sea, que no me quieres Sí, sí, te quiero mucho, Ginés Tengo como amigo Como amigo, como amigo Si fueras mi amigo de verdad Te casarías conmigo Pero vamos a ver ¿Se puede saber a qué viene todo esto ahora? A ver, Arturito El otro día en el trabajo Escuché a uno Ah, por cierto ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo? Tres días ¡Uh, tres días! Vaya aguante Pues sí, mucho Pues eso Que escuché en el trabajo Decir a uno Que como se va a casar Le van a dar 15 días libre Sí, claro que sí, Ginés Por lo visto cuando te casas Pues te pertenecen 15 días, sí Pues eso Es que como se acerca la Navidad Vi mi cuadrante, los horarios Y vi que me toca trabajar El día 25, el 31 El 1 y el día 6 ¿Y qué? Pues que si nos casamos, por ejemplo El día 22 Me dan esos 15 días libre Y no tengo que trabajar esa fecha De verdad, Ginés A veces me sorprende Lo inteligente que puede ser Para ciertas cosas Y lo soquete que puede ser Para otra Bueno, ni más Tacho, Arturito Que a ti también te darían 15 días libre Que no quiero 15 días Olvídate No pienso casarte contigo Arturito ¿Claré? Sí Qué casualidad, ¿no? Sí Qué casualidad Cuánto Cuánto tiempo, ¿no? Bastante, sí Él es Ginés Un amigo mío Hola Amigo Y futuro esposo ¿Qué? No, Ginés No le hagas caso Ella Ella es Claré Es que fuimos novios Bueno, novios Novios Tampoco La verdad Es que pasan los años Y sigues teniendo La misma cara Bueno La misma voz Bueno, el pelo Un poquito más blanco Pero la misma cara Y los mismos ojos pequeñitos Escondidos detrás De las gafas pequeñitas Un momento Un momento Un momento Ustedes dos Fueron novios Sí Bueno, no exactamente Sí Espérase otro momento Señora Esa chica Esa chica que está ahí Es hija suya Sí Es mi hija Esto me está empezando a cuadrar Un poco más O sea O sea que tienes una hija Yo creo que tú también ¿Cómo? Nada, nada Hija Hija Ven Que quiero que conozcas A unos amigos Ven Mira Te presento Arturo Y Ginés Sí, bueno Él ya le conocí antes Hola ¿Qué tal? Me puedes llamar Arturito Si quieres ¿Rito? Sí ¿Esta chica no te recuerda a alguien? Sí A la madre Se parecen un montón Mire Una cosa Ustedes Hacían muchos años Que no se veían Pues sí Bastante Por lo menos Veintipico, ¿no? Veintipico, no Veintisiete Para ser exactos Esto Mi niña Tú perdona la pregunta Pero ¿Cuántos años tienes tú? Yo este mes Cumplo veintisiete Pues bingo Tu padre no vino No, no Yo no tengo padre No tienes, no No lo conoces Que es diferente Mire ¿Se puede saber Que estás intentando insinuar? Pero vamos a ver Arturito ¿Tú no ves que esta chica Es hija tuya? ¿Qué? Un momento No tan rápido Yo no soy el padre Y yo no tengo padre ¿Cómo que no? Si son irentes Y que si hasta llevan Las mismas cafajitas Pero que te calles Dime que es imposible Que esta chica Sea mi hija Bueno, la última vez Que nos vimos Tú y yo Nos despedimos No Nos despedimos Sí Y vaya Si nos despedimos Pues mira Pues aquí tienes Al producto de la despedida Pero que te calles Arturita ¿Y por qué le pusiste Arturita? Sí, le puse Artura Porque es un nombre Que simboliza Algo muy importante Para mí Entonces Arturita es mi padre Hija Lo siento Pero si tienes una hija Ya no me quiero casar contigo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Pero se van a casar? No, que no le das caso Nuestro matrimonio es imposible No quiero un compromiso Con maridos Con compromiso Un momento Mamá Entonces Si Arturita es mi padre ¿Me puedo ir a vivir con él? Papá Tienes una habitación Libre en casa Tengo que contarte Muchas cosas No tan rápido Primero tenemos que hacernos Una serie de pruebas Para ver si en realidad Eres mi hija Vale, vale Pero mientras tanto Te puedes ir a vivir Con tu padre ¿Cómo? No hay ningún problema ¿Verdad? Mira, vamos a ir a casa A recoger todas tus cosas Y así Te puedes quedar con papá Vale ¿Con papá? Papi Espérate aquí Que vuelva enseguida Que así me enseñas Dónde es nuestra casa Arturito 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 ¿Qué pasa? Hombre ¿Hombre? ¿Me vas a babar la mesa? Perdona Es que me he dejado dormir Un momento ¿Qué? ¿No has visto a Ginés por aquí? No, no has estado por aquí ¡Muy bien, Mar! ¡Qué susto! Todo fue un sueño Claro, claro Sí, sí, sí Por favor Tráeme una tila Pero doble Vale Una tila Mira, ahí está entrando Ginés Te traigo la tila Ya sé que se me hizo tarde Pero Arturito Me acaba de ocurrir una cosa Chacho No te lo vas a creer No te lo vas a creer Pero ahí en la puerta Hay una chica que se parece un montón a ti ¿Qué se parece a mí? ¿Eh? Arturito ¿Qué es? Casualidad, ¿no? Sí, qué casualidad Pero mira por dónde Es que me tengo que marchar Lo siento ¿Pero te vas a marchar ahora? Sí, es que me tengo que ir Pero me alegro mucho de verte Adiós Arturito, ¿pero dónde te vas a ir? Te acabo de decir que en la puerta Hay una chica que se parece un montón a ti Ay, Dios, es verdad Espera un momento ¿Por dónde vas a salir? ¡Por la ventana del baño!